Buenas tardes, pero ¿qué es todo esto? Anda que no hay manera con vosotros dos. Os digo que vamos a hacer un experimento sobre carga eléctrica y os presentáis vestidos de electricistas. Pero hombre, ¿no veis que se trata de hacer experimentos sencillos y no de freír a un chaval en casa? No necesitamos nada de esto que habéis traído. Más que taller eléctrico, deberíais haber pasado por la cocina y haber conseguido un poco de sal, pimienta y una cuchara de plástico. También nos van a hacer falta, bueno, pues revisar los armarios y buscar una chaqueta o un jersey de lana o con un globo, también nos vale. Bueno, yo mi jersey de lana lo llevo siempre puesto, pero vosotros tendréis que sacar la ropa de invierno. ¿A qué era mucho más sencillo de lo que os pensabais? Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? Pues con estos materiales vamos a generar electricidad estática. Y el apellido en esta ocasión tiene su importancia. Bueno, ¿y este perro dónde va? Este perro es un miedica. En fin, decíamos que el apellido en esta ocasión tiene su importancia porque no es lo mismo electricidad estática que corriente eléctrica. Pero bueno, en lugar de liarnos con explicaciones, lo mejor es que veamos a qué nos estamos refiriendo. Para ello, hemos puesto en un plato la sal y la pimienta negra molida. Lo mezclamos un poco y, a continuación, frotamos nuestra cuchara de plástico con un globo. Venga manos, a ello. Con energía, que no se diga. Un poco más. Un poco más. Listo. Ahora, rápidamente, aunque con mucho cuidado, acercamos la cuchara a la superficie de la mezcla. Sin tocar, no se vale hacer trampa. Venga manos, con cuidado. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que vamos a comprobar es que la pimienta negra se adhiere a la superficie de la cuchara como si una fuerza invisible la estuviese atrayendo. Venga Olaf, acércate. No seas miedica, hombre. Venga. Bueno, bueno, ya veo. Por lo menos has estado escuchando y aprendiendo. En realidad, sí que hay una fuerza invisible que atrae a las partículas de pimienta, la electricidad estática. La electricidad estática se origina por la acumulación de cargas eléctricas en un objeto, nuestra cuchara de plástico en este caso. Esta acumulación de cargas tiene lugar en los átomos que componen la cuchara. Dichos átomos están compuestos por neutrones, que no tienen carga, por protones, que tienen carga positiva, y por una nube de electrones que les rodea y que tiene carga negativa. Normalmente, la materia es neutra, tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. En nuestro ejemplo, al frotar la cuchara con el globo, hemos hecho que los electrones salten de un cuerpo a otro y rompan el equilibrio. Realmente, lo que estamos generando es una especie de imán. Cuando acercamos la cuchara con carga eléctrica negativa a la mezcla de sal y pimienta, la cuchara atraerá a los protones de dicha mezcla. Por otra parte, los granos de pimienta, que son más ligeros, saltan antes que los de la sal. Vaya lab, me tienes sorprendida, efectivamente. Si se frota fuerte la cuchara con el globo y lo acercas mucho a la mezcla, también puedes conseguir atraer a los granos de sal. Vaya alegría, ya solo te falta aprender a hablar en condiciones y voy a poder dejarte a cargo de todo esto. Vacaciones, casi ni me lo creo.